Pues muy mal porque no sabíamos nada, nos hemos enterado ayer y nos hemos quedado todos de piedra. ¿Cómo se han enterado? Pues yo por una amiga. ¿Pero tenían conocimiento de algo? No, no, de nada, no nos habían informado de nada. Ni se sospechaba nada, porque además es una persona conocida, con la que hemos hablado aquí, con los niños, y nos hemos quedado de piedra. Mira, hombre, yo le he visto muy amanerado, eso sí, pero bueno, cada uno... ¿Cómo se le queda cuerpo a uno? Pues fatal, porque yo tengo a mi hija aquí... ¿Le ha dado clase a ella? Sí, es que estaba en su clase. ¿Ahora? ¿Vienen las dudas de los padres? ¿El sospechar qué habrá podido pasar? Pues un poco sí. Sí, porque son niños pequeños, tampoco no te saben explicar todavía las cosas, no sabes cuándo te están diciendo la verdad. ¿En algún momento han tenido alguna sospecha por parte de algún alumno que le haya dicho algo? No, yo es que nada, es que ya os digo que me acabo de enterar y es que estamos con el cuerpo fatal. ¿Y de los padres? Debía de ser un profesor como de apoyo en algunas asignaturas, se quedaba con la mitad de la clase y la profesora con la otra mitad. ¿Y la niña qué decía de él? Yo he hablado con dos madres y no sé nada todavía, no sabemos nada. ¿Conocen a los padres? Más o menos nos conocemos todos, pero no sabemos quiénes son los niños afectados ni nada. ¿De qué curso es? De primero, de primaria. Decía usted que el profesor era muy conocido, pero ¿por qué? ¿Se le conocía no solamente en el colegio, también en la zona? No, del colegio como cualquier otro profesor. ¿Y en ningún momento tuvieron ninguna sospecha? Pues no, la verdad que no. Cuando usted dice de amaneado, ¿a qué se refiere? Pues no sé cómo, que podría ser homosexual, tampoco yo no lo sé. Difícil de entender qué pasa en esas cosas, ¿no? Pues sí. ¿Y las otras? No lo sé, no lo sé. Hoy hay una reunión en la asociación de padres con la directora y después nos informarán. No sé, no sé. ¿No dicen nada? No dicen nada y no saben nada o no quieren saber, no sé. ¿Y qué os parece a vosotras? Pues que estamos indignados. Porque no se informa de nada, nos enteramos de cualquier manera y las cosas no se hacen así. ¿Van a tener una reunión con la dirección o el desanarizado? No sabemos nada. ¿Cómo era esta, cómo es esta persona? Lo estamos pasando muy mal, ¿eh? No, no, ya hace diez minutos que me he enterado por el periódico. ¿Y cómo se ha quedado cuando lo ha leído? No sabía qué decir. Le he preguntado a la clínica a ver si conocía al profesor y me dice que no. No, no, no sé nada. ¿Preocupados o no? Pues sí, supongo que sí. Sí, claro, no sé, a ver si alguna explicación nos darán o algo, ¿no? ¿Les han dicho algo de lámpara? ¿Les van a reunir? No, no, que yo no sé nada. Ya te digo que hace diez minutos que me he enterado. ¿Van a pedir alguna reunión con la dirección del centro o algo? No, es que no, algo habrá que hacer, no sé, digo yo, digo yo. ¿Qué haremos? Cuando esto lo ven ustedes por la tele y ahora ven un caso tan cercano, ¿cómo se os quedan? Pues es que yo lo he leído, yo miraba la foto y digo, pero no puede ser, no puede ser, pero vamos, que es que ya te digo que hace diez minutos que me he enterado, que no, que... ¿Y no tienen conocimiento del profesor? ¿Es un hombre de cuarenta y pico años de edad? Yo no le conozco, no le conozco. César se llama. Yo trae... Ah, pues no tengo ni idea. Yo traigo la cría aquí a las mañanas y no conozco a ningún profesor, la verdad. ¿Usted cómo han actuado las chanchas? No, 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 es que no sé nada, no sé nada. Yo lo he leído en el periódico y nada más, no... ¿Lo habéis entendido, no? Sí, sí, claro, claro. ¿Te vas a dirigir a la dirección, a preguntar a...? Pues no sé, supongo que algo habrá que hacer. Como no nos habían dicho nada, ¿no? A parecer, habían puesto ya las cámaras y eso, vamos, es que no sé qué decir, porque no tengo ni idea. ¿No sabía nada? ¿Ya tampoco no había oído comentarios de los chavales? No, a mí no me había dicho nada. Lo único que le he preguntado es si le conocíais y si le había dado clase. Me ha dicho que no. Por si acaso. Pero vamos, que es que tampoco... no sé nada, la verdad. Lo he leído ahora y no sé nada. Bueno, que me tengo que ir a trabajar. ¿César, en el comedor? Un profesor de apoyo que estaba en primero de primaria. No sé, no sé quién es. ¿Y qué le parece? Pues es una barbaridad. Dejarme, dejarme. No sabemos nada. ¿No sabéis nada? No, de verdad que no. ¿Tendría conocimiento de nada? No, no. De nada. Un jarro de agua fría, me imagino. Sí, es que es la primera noticia. Vengo a traer al crío al cole y es lo que me estáis diciendo. No tenía ni idea. ¿Y cómo se le queda al cuerpo cuando le estamos informando de lo que ha ocurrido? No te puedo contestar ahora mismo, la verdad. No te puedo contestar. ¿Tenía conocimiento de... no sé si conocía a este profesor? No, no, nada. Yo le traigo al crío y no tiene conocimiento de nada. La verdad que estoy bastante contenta en el colecto con el crío y todo. No tiene ningún problema ni nada. ¿Y a este profesor en concreto? Es que no sé quién es. Me estáis preguntando pero yo no tengo la idea. Sí, César. No, no lo conozco. Bueno, gracias, eh.